En esta ocasión me encuentro por Zuleta. Ya están preparándose para lo que son los concursos de tanques, me dijeron. El torneo de cinta consiste en que el jinete viene montando el caballo, viene a una velocidad, tiene que apuntarle en argolla. Siga por donde va porque lo que usted demuestra en sus videos es la cultura rica que tenemos del campo. ¡Está peligroso! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya no me voy a meter! Vamos a entrarnos a la plaza. ¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Saben bienvenidos a un nuevo video! Les cuento que en esta ocasión me encuentro por Zuleta, una comunidad bien bonita. Es la segunda vez que lo visito y pues en esta ocasión hemos venido a un super mega evento que el día de hoy acá nos va a explicar nuestro amigo que el día de hoy nos trajo para acá. Explíquenos de qué se va a tratar el día de hoy este evento. Buenos días Eddie, primeramente bienvenidos a este evento. Bueno, hoy aquí en el rincón de Chagra que está ubicado en la comunidad de Zuleta, vamos a realizar lo que es el primer aniversario en donde vamos a ejecutar algunas actividades campestres, chacareras, vamos a tener lo que es torneo de cintas, competencia de caballos de barriles, tenemos lo que es la super novillada, también tenemos lo que es monta de borregos y el cerdo encebado. Vamos a tener el día de hoy todas estas actividades y pues vamos a ver la experiencia y todas las demás. Sin más que decirles sean bienvenidos a este increíble video. Les cuento que ahorita, según me comentaron, es decir que ya vienen lo que son los caballos en las cuales van a participar en este concurso y les cuento también que están haciendo lo que es el palo encebado y pues como ustedes pueden ver, ahorita ya le están poniendo todito lo que son las cosas que va a ir en el palo, que son frutas, pueden estar poniendo lo que son un poco de trago, vamos a ver si ponen plata y todo eso para que más que todo esta actividad sea algo como que más increíble y más loco. ¿No ves que es bravo? Vean nomás, nos acaban de regalar una rica chicha de... Jora. Jora. Uf, qué bestia. ¡Qué buen servicio! Está delicioso, muchas gracias. ¿Qué le vamos a montar a los borregos? A niños sin chiquitos. Yo ya quería montar el borregos ya. Gracias, yo yo. Está rico en serio, está riquísimo este chicho. Lo que ahorita nos encontramos es lo que es en la plaza donde se va a realizar también lo que se llama la novillada. Se sueltan unos toros normalitos, ni tan grandes ni tan pequeños. Más que todo para lo que es para una actividad como es en este caso, que es un aniversario. Entonces es algo para que la gente se pueda divertir. Ahorita nos encontramos lo que es en la plaza de toros. Ahí dice el rincón de Chagra y todo eso. Les cuento que esta plaza no es tan grande. Vean, ahorita ya van a parar lo que es el palo encebado. Vean. ¿Qué le meto en el hueco? Miren nomás, por fin se logró pararlo. El palo encebado y ya me embarré lo que es el aceite porque le pusieron un aceite ahí para que la gente se complique más al rato de coger todito esos premiazos que hay arriba. Por ahí vemos lo que es una pilla, una java de cerveza. Y esto es lo malo, que este aceite no sale. Por esa razón es que todos le ponen ahí porque una vez que ya te manches con la ropa, con este aceite, mejor dicho, esa ropa ya debes quemarle o ya no vale ya. Uf, está increíble muchacho. Hubiese sido bueno, la verdad no me contaron que iba a haber palo encebado. Hubiese sido bueno traer una ropa aparte porque es la única ropa que traje. ¿Y cómo subir? Yo que soy bueno para trepar esos árboles de allá por mis páramos, vean. ¿Cuántos años de aniversario está cumpliendo? Bueno, de hecho es el primer año. ¿Primer año? El año anterior recién hicimos la inauguración. Y hoy más que todo rescatando las tradiciones que aquí en Zuleta también se realizaban, ¿no? Lo que es en el páramo tenían lo que son los toros. Aquí la gente tan se dedica a lo que es el turismo, así se hace cabalgatas. Brindamos igual al público en general para eventos. Nosotros prestamos o alquilamos lo que es la plaza para un cumpleaños. Hasta una despedida de solteros hemos hecho acá. En los San Juanes también realizamos lo que son las novilladas. Les cuento que en esta ocasión ya están preparándose para lo que son el concurso de tanques. Ustedes me dijeron que es de ese de ahí, que está en la parte de ahí. Ya vamos a ver en qué consiste lo que es de ese concurso. Y por acá ya nos encontramos con los caballos que se están preparando. Algunos se están calentando. Y pues los demás ya se están inscribiendo y todo lo demás. Y ahorita creo que ya vamos a dar el inicio a este gran concurso de caballos. Ya, no más. Me parece al estupiñán. Pero el estupiñán es más colorado. No hay más, qué bonito. Hubiese traído al estupiñán para participar en este gran concurso. Pero la verdad es que queda muy lejos de nuestra casa y no hubo chance. Algunos saben morder, hay que tener mucho cuidado. Como el estupiñán es, saben morder. Que ahorita ya están los que van a concursar, los primeros caballos. ¿Cuántos van a participar ahorita? Siete caballos. ¿Siete caballos? Siete caballos. ¿Seis caballos ya? Y aquí están ya las parejas. Gabriel, sorteamos. Gabriel con el Jaime Lecho, ya les llamamos ahí. Y de ahí de los que van ganando, van haciéndose una clasificación. Y los que pierden ya se van quedando. Ya se van retirando. ¿Cómo se llama este concurso? El concurso de barril. ¿En qué consiste? ¿Alguien me puede explicar en qué consiste? Vamos a hacer una demostración de cómo se va a realizar. Una demostración para que vean cómo va a ser. Si hace caer el barril, descalificamos automáticamente. Van a ver, ahí está. ¿Cómo se va a hacer caer el barril? Les cuento que ahorita ya clasificaron lo que es para el primero y segundo lugar. Las personas que están en la parte de allá y en la parte de acá, todos nos quedaron para la final. Ya tenemos ganador, miren nada más, el joven de ahí quedó en primer lugar en este gran concurso de barriles, lo que es en concurso de caballos. Y pues, aunque no le acompañó el caballo, pero maneja bien, bien, super mega, bien el caballo el joven de ahí. Ya le vamos a hacer la entrevista de cómo se siente haber ganado el primer lugar en este gran concurso. Para el segundo lugar le dieron algo lo que se utiliza para el caballo mismo y la botella. Si nos puede dar una explicación más o menos en qué consiste lo que es ahorita. Muy buenas tardes, también agradecerle acá al gran amigo, a Edilu, agradecerle nuevamente tenerla aquí en Zuleta. Por segunda vez que nos ha visitado, bienvenido, estamos con los brazos abiertos como Zuleta. El torneo de cinta consiste en que el jinete viene montando el caballo, viene a una velocidad, tiene que apuntarle en argolla. Una vez que le apunta, jala, se lleva el premio. Aquí está codificado, va y reclama donde los organizadores. O sea, el que coge más cinta. El que coge más cinta, el más dabiloso se podría decir. Viene, va, viene, va. Tienen un número los participantes, les dice por número. Más o menos alrededor de cuántas cintas están aquí. Más o menos como 40 cintas tenemos aquí. Y en cada cinta hay un premio. Hay un premio. Ahorita, ¿cuántos participantes exactamente están participando? Ahorita estamos con nueve participantes. Están dando prueba, prueba, una pruebita más o menos a la altura. Se va a ir con el caballo para que sea ni tan fácil ni tan difícil. Ahí, ahí van a probar. ¡Pueba, amigo! ¡Pueba, amigo! ¿Tú ganaste el primer lugar, no? Claro, sí. ¿Qué tal tu experiencia? Más que la experiencia de estar en tierras lejanas, porque soy de Machachi, es el conocer la cultura de nuestro propio país. En realidad, eso es lo bonito. La bonita invitación que se le hizo, joven. Diga por dónde va, porque lo que usted demuestra en sus videos es la cultura rica que tenemos del campo. No descuidemos del campo, porque a veces lo descuidamos, siendo que a veces el campo es el que nos mantiene vivo. Lo bonito de hacer estos eventos es ver caballos puros, como ustedes pueden ver, con los mestizos. Eso es bonito. ¿El caballo es tuyo? ¿De quién es este caballito? El caballito es de nosotros, es de la familia. En realidad... ¿Tiene un nombre? Sí, se llama Maballito. Bautizado así por su colorcito, también porque es el compañero de ¿Cuántas aventuras podrán ustedes notar? ¿Cuántas veces ya has participado en un concurso así como este? Dando gracias a Dios, a mis cortos 30 años puedo decir, a un joven creo yo, he participado en Machachi. Pero acá, créanme que es la segunda vez que participamos, y eso porque nos unimos acá como organización del Rincón del Chagra a hacer eventos como estos, porque como les mencioné, es bonito ver la interculturalidad de toda la gente, el bonito ver como gente hasta de Río Bamba que nos visita, de Ambato, que nos visitaron, Dios le pague, trayendo sus caballitos. Quiero darle las gracias una vez más a usted, joven, que apoye estos emprendimientos. Un Dios le pague por la visita a su equipo de trabajo, que está tras las cámaras también, que trabaja es algo también en ese aspecto. Sí. Eso, mi amiguito. Y también quería preguntarle algo. ¿Cuántos años tiene este caballito de aquí? El caballito tiene aproximadamente 8 años. Va para 9, pero tiene 8 años. Me sorprendí este caballo, y concurso con un caballo que les voy a indicar más después, tiene una línea más alta ese caballo. Lo bonito de estos proyectos es, como le comentaba, verle competir a un mestizo criollito de campo, campo, con un puro. Eso es la satisfacción, más que llevarnos los premios, más que lo que sea. ¿Qué tal, amigos? ¿Sí te puedo hacer unas preguntitas? ¿Tu nombre? Ayúdame. Mi nombre es Gabriel Perugachi. Concursaste igual, ¿no es cierto? Sí, aquí concursando por segunda vez. ¿Tu caballo? Sí, mi caballito. ¿Cómo se llama tu caballito? Jessica. Miren nomás el caballito, ahí está presente. ¿Cuántos añitos tiene el caballo? Ya va por sus 9 años, más o menos. ¿Y qué tal? ¿Ya es tu primera vez y has participado en algunos concursos? De primera vez, no, esta es la segunda vez que concurso aquí, de ahí no he salido así mucho. ¿Y qué tal la experiencia? La experiencia es súper hermosa, todo chévere, pasando un ambiente. ¿Algo que quieras decir a la gente que te están viendo por ahí, a los que les gusta esta actividad, porque a muchos les gusta esto, ¿qué les puedo decir? Esta actividad es única, que es Morral Chagra, ser del páramo. Gracias, amigo. Ahorita ya le toca correr, ya van a ver cómo. Esos caballos, algunos en sí, son runitas, en verdad. ¿Cómo digamos los caballitos de ahí? Es una línea, o sea, no sé cómo hacerle entenderlo, o sea, runita y finos, es como decirte uno del campo y otro que sea como que ya de la ciudad, un gringo así, entonces así mismo son los caballitos. Les cuento que aquí nos acabamos de encontrar con un caballo súper, súper hermoso. Vamos a preguntar más o menos qué raza es y tantas cosas más. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es su caballo? Sí, señor, Pedro Morales. ¿De dónde viene para acá? ¿Dónde nos visita? De San Antonio de Ibarra. ¿San Antonio? Así es. ¿Y qué tal? ¿Cómo se llama su caballito? Se llama Astro de Fuegos. ¿Qué raza es? Es un cuarto de milla con inglés. ¿Ingleses, no es cierto? Sí, sí tiene rasgos. ¿Cuántos años tiene? De cuatro años. ¿Ya está, es domable o...? No, ya es, sí, vamos a participar. Está un poquito a risco. Una pregunta. ¿Qué se necesita para hacer un chagra, o sea, especialmente? Tener valor. ¿Ya? Más que todo, hacer chagra, cuando no, simplemente es montarse en un caballo, o estar encima de un caballo, más que todo. Sino que tiene que tener un valor, saber cultivar la chagra, y todo eso es un chagra. Ah, ya, muchas gracias, amigo. Creo que ya van a concursar. ¡Vamos, Blanc! ¿Sabes cuánto que ahorita estamos intentando torear un borrero? ¡Ocho! Las gracias, amigos. ¡Vamos, Blancos! Es un patrón que es pequeño. Tenía uno de las... ¡No, Blancos! ¡No, Blancos! ¡No, Blancos! Ya me dio miedo, Blancos. Ya no me voy a meter. ¡No, Blancos! Ahorita vamos a ir a ver los ganados que han traído los ganados bravos. Miren nomás, son pequeños. Hay unos sin cachos, eso debo torear, ves el que está sin cachos de ahí. Miren. Voy a cumplir el sueño de topar el suelo entrando desde la plaza, muchachos. Vamos a entrarnos a la plaza. Vamos a meternos al medio de la plaza, pero esperemos. El reto es valibus. Ya me están convenciendo ya. El reto es valibus. El reto es valibus. El reto es valibus. Me duele Les cuento que ahorita Van a hacer una Entrega de una colcha No se a quien van a entregar Pero van a dar una vuelta a la colcha Alrededor de la plaza y todo eso Ya van a ver Hacen la prueba oficial A nuestro gran amigo Doctor, al nombre del pueblo Con el amor es solicitable Y que les siga bendiciendo mucho Y cuando usted necesite pues esperemos para colaborar Muchísimas gracias doctor La invitación Bueno, primeramente buenas tardes a todos Que bonito y que grato Tenerlos aquí nuevamente Gracias a Dios que nos ha dado Salud y vida para este año Poder realizar esta pequeña fiesta Les cuento que el toro Que vamos a soltar ahorita Es solo para mujeres Vamos a ver Miren nomas Y vamos a ver Solo para mujeres Vamos a ver Alguien les saca Una hora después Gracias a Dios No 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 ¡Suscríbete al canal! En este caso van a conquistar niños de 5 a 6 añitos de edad, o sea pequeñitos, la cual van a montar un mocho gigante, la cual vieron hace rato que casi me topó, entonces ese mocho van a montar esos niños de 5 a 6 años, así que sin más que decirles vamos a ver cómo realiza esto, vamos, vamos. Bueno, ahorita nos encontramos en el lugar, en este caso lo que es el Rincón del Chagra, en donde ofrecen diferentes comidas, y ahorita nos encontramos con la ceñito, la cual hace la magia de todita esta comida y la guay el día de hoy. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Rosa Mercedes Kinga, yo soy de la de Machachi. Díganos, ¿qué platos nomás usted ofrece aquí lo que es de ellos? Aquí en el Rincón del Chagra ofrecemos fritada, caldito de gallina, ensabolladitos, papi pollo, salchipapas, colada morada, empanaditas, morocho. ¿Se puede presentar el platito de fritada que tenemos aquí? En el botecito, el maduro, el aguacate, la ensaladita, la papita salteada y la fritada. ¿Cuánto nos está costando este platito de aquí? Bueno, este platito le cuesta 3 dolaritos. 3 dolaritos, ¿incluye cubito o algo o solo el platito? Bueno, cuando nos piden les damos la jarita de chicha que cuesta 3 dolaritos. Bueno, nosotros atendemos aquí todos los fines de semana, sábado y domingo. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Los domingos igual, así mismo, desde las 7 y media hasta las 5 de la tarde. Y les cuento que hemos llegado a la parte final de este increíble video. Más que todo de esta increíble actividad que se realizó el día de hoy por acá por Zuleta. Y pues una experiencia súper mega chévere, algo inolvidable. Pues acá nos encontramos con otro amigo más, de la cual igual es propietario y organizador de este increíble evento. Buenas tardes con todos, una vez más, en el evento que nosotros realizamos para la unión familiar en realidad, para seguir fomentando la cultura, la tradición. Invitarles a todos, cordialmente invitados al siguiente proyecto que así mismo tenemos, que va a ser en el día de la madre nuevamente el evento. Y aprovechando la ocasión también al público que nos está observando, decir, darles un Dios le pague por mirar el video, por seguirle apoyando a jóvenes talentos del país. Decir que aquí en Ecuador hay talento y talento del bueno para muestra, Eddy. Darle un Dios le pague, darle la patadita de la suerte en su proyecto también, para que siga creciendo. Dios le pague por su presencia, a su equipo de trabajo, unas increíbles personas todo el día nos acompañaron. ¿Qué más puedo decirles? Darles un abrazo fraterno, los lazos de amistad que hemos formado en todo el día que estuvimos. Darle un Dios le pague por su calidad de tiempo, por su nivel de profesionalismo. Aquí está Rincón del Chagra, a nombre de mi familia Aymara. Estamos prestos para cualquier cosita que a usted se le ofrezca. Muchas gracias. Porque entre ecuatorianos no tenemos que apoyar. En realidad eso es lo que nosotros queremos aquí. Espero que les haya gustado el video y esperamos vernos pronto. Eddy queda cordialmente invitado. Bueno, eso ya conversaremos también. Darle un Dios le pague por su presencia, en su apretada agenda no queda más que decirle un Dios le pague. Y estaremos juntos en la próxima. Muchas gracias. Y pues nos despedimos junto aquí a mi amigo. Y les cuento que aún siguen ahí por ahí haciendo otras activas, lo que son los toros, por ahí el palio cebado. No podemos grabar ese pequeño detallito porque ya se nos va a hacer tarde y yo estoy pero lejísimos de mi casa. Entonces ya nos toca ir a la casa, ¿no? Así es. Y sin más de qué decirles, nos despedimos junto a mi amigo. Sin más que decir, espero que les haya gustado este increíble video. Chau, chau, mijos. Fuerte.